A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había desestimado la posibilidad de pronto tener una conversación con el nuevo mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que la tarde de este 22 de enero sostendrán una reunión telefónica. Comenzamos. Les comparto que los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden sostendrán hoy por la tarde una conversación telefónica. La relación bilateral avanza a partir de la comunicación y el entendimiento, escribió el canciller en su cuenta de Twitter. Este anuncio resulta sorpresivo, pues el 21 de enero, durante su conferencia de prensa, el presidente López rechazó la posibilidad de volver a entablar un diálogo en los próximos días con Biden con motivo de su toma de poder en Estados Unidos. No hace falta, pronunció el titular del Ejecutivo Federal, quien destacó que ya habían hablado cuando era presidente electo. La verdad es que ya hablamos. Tuvimos una muy buena conversación desde Valladolid, Yucatán, con el presidente Biden. Hablamos por teléfono y tocamos todos los temas, especificó. Así mismo, señaló que ya hubo comunicación entre servidores públicos de ambas naciones, los cuales se encuentran enlazados y trabajando ya de manera conjunta. En esa misma oportunidad, López Obrador resaltó las coincidencias entre ambos gobiernos, asunto que facilita las relaciones, por lo que desde su punto de vista no era necesario establecer comunicación de manera inmediata. No hay nada que sea urgente. Lo que él plantea coincide con lo que nosotros estamos haciendo. Lo vemos bien. Aunque es importante destacar que el mandatario mexicano no cerró las puertas a algún tipo de comunicación en caso de que ésta fuera necesaria. Si hay necesidad de hablar por teléfono, pues lo hacemos, pero no es urgente, refirió López Obrador. En este sentido, AMLO envió un mensaje a sus opositores, a quienes les reiteró que la relación con Joe Biden y el gobierno de los Estados Unidos es buena y, por lo tanto, se van a quedar con las ganas los que apuestan a que haya un enfrentamiento con el gobierno del país vecino. También refirió que la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Entonces no hay ningún problema. Entre los temas que ha planteado Baile y AMLO coincidió, se encuentra en la atención a la pandemia, la reactivación económica y la reforma migratoria. Sin embargo, respecto a su política energética, mencionó que no se modificará aún cuando no son afines. Ok. Pues aquí está el anuncio de que van a platicar AMLO con Joe Biden. Aquí les dejo la nota a todos los compatriotas de nuestro país. Les agradezco muchísimo su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!